No voy a pasar a explicar los pasos, los primeros ocho son golpes, puede ser golpeo en las piernas, golpeo en las manos, hago cuatro en las piernas y después golpeo cuatro en las manos o cuatro par más. Después empezamos, estiro derecha, después izquierda, estos son ocho, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Después sigo haciendo el mismo paso y hago un giro, cuento ocho también, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Estiro brazos, uno, dos, tres, cuatro y bajo, uno, dos, tres, cuatro. Ahora, abro brazos y sale cadera, ocho, siete, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. En el último paso es, hago hombros para adelante, estiro derecha, izquierda, abre el costado, derecha, izquierda. Otra vez repite, uno, dos, tres. Y en el último, congelo porque termina la canción. Derecha. Derecha. Miro. Besos. Abro. Derecha. Abro. Otra vez repite. Termino.